Presentamos la nueva y exclusiva fragancia de Jesús del Pozo In White, que reúne la delicadeza de la perla, la elegancia del nácar y el buquet de románticas flores blancas Para su primavera, verano 2008 Apuesta al apasionado contraste, el sol y la sombra Apuesta al apasionado contraste, el sol y la sombra Un placer hablar de este gran diseñador madrileño que nos sigue sorprendiendo desde pasarelas y veles Los accesorios, los bolsos, ha incorporado una moda increíble Y bueno, esta es una nueva creación de él, Jesús del Pozo In White Es un perfume único porque tiene perla, nácar, todas flores blancas Mirá lo que es el pack Me encanta, todavía no lo probé pero le dije, qué lindo Me hizo recordar a In Black que por supuesto cuando se lanzó tenía el mismo tipo de packaging Es el mismo packaging y bueno, antes teníamos el moiré en color negro y ahora es blanco El detalle porque realmente una caja forrada en moiré Habla de todo lo que es este gran diseñador madrileño, ¿no? Que nos sorprende, tuve la suerte de estar este año en pasarelas y veles Y disfrutar de un desfile increíble Y bueno, algunas figuras como la infanta Cristina, la infanta Leonor Que también usan todo su vestuario especial, especial de Jesús del Pozo Y nos ha recibido realmente de una manera única, con un almuerzo muy especial Y la verdad que es como sentirse en casa A estar con... A él también le gusta mucho, por eso vino Y quizás vuelva, lo esperamos, va siempre Yo creo que sí porque tiene muchos amigos en común en Argentina Uno que es el que hace toda la gráfica, este gran diseñador de Almodóvar Que es Juan Gatti, que es su íntimo amigo Y bueno, hay un lazo muy importante entre España y Argentina Y sus perfumes realmente en nuestro país van de maravillas Desde Halloween, Duende y ahora con In Black Hubo toda una revolución en las fragancias españolas Bueno, esto hay que pensar en el Día de la Madre Por supuesto, se acerca y bueno, si no es el Día de la Madre Tendremos siempre algún regalito Algún regalito O si tenemos ganas de renovarnos, de cambiarnos De sentirnos más sutiles, más sensuales y más glamorosas La propuesta de Jesús del Pozo en White Gracias, Luzana No, gracias a vos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!